Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, como cada lunes, las mejores jugadas de la semana Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas, let's go Y ahora sí que sí, vamos al lío chicos y chicas y vamos a empezar con un triple busteo Que hizo Pain Gaming contra Astral y que yo sepa no se había visto anteriormente Yo por lo menos no lo he visto en ningún otro lado y está súper bien para matar a la persona Que está como siempre aquí escondidita con el AWP, muy muy buen busteo Ahora vamos a ver un ace con... Y ahora vamos con un ace a Diggel Vamos a ver como lo hace aquí el compañero que está escondidito En el mapa de mirar, mata primero, mata al segundo, atención a salta al tercero, cuarto ¡Oh! ¡Ojito, eh! Muy, muy top Siguiente clip, boing 727pi Hostia Uf Imagínate ser el que recibe la bala Otra vez, es que es una barbaridad Y ahora vamos con un CT que hizo un rage quit después de esta jugada Vamos a ver qué es lo que pasa Creo que tiene la gran... ¡No! Le va a hacer la de la granada Le mata, suelta la gran... ¡Oh! Ese es el truco más cerdo que hay En fin, vamos a ver el siguiente Espero que la gente no siga haciendo Overwatch Vamos a ver ¡Ay! El tiro sucio El tiro sucio ¿En qué momento te pusiste a andar, compañero? Un clutch ahora, uno versus cuatro, chicos y chicas Dice que después subió a Águila Vamos a ver el clutch epicardo Está aquí bastante encerrado, uno para cuatro Mata al primero Segundo Desde un NOSCO muy, muy lejano Vamos a ver Mata al tercero Y por último al cuarto de otro NOSCO Muy, muy clean Siguiente clip Ninja de Fuse no smoke en un 3 para 5 ¿What? Ay, lo hace justo cuando... Cuando plantas la bomba Y lo haces instantáneamente No se oye, chicos y chicas En un 3 para 5 No sé cómo tiene que ser equipo contrario Las cosas como son Porque van ganando 10 a 3 Un clutch, uno para cinco con la Deagle ¿Pero cómo vamos hoy con la Deagle, tío? Estoy flipando La gente va volando A mí me cuesta una auténtica barbaridad Vale Bueno, esto de Deagle, ahora que lo pienso, tiene poco, ¿no? Está aquí aguantando con la Glock Matar primero Esto es, por cierto Una ronda full eco Porque habían perdido la primera ¡Hostias! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué chungo lo que acaba de hacer Y qué bonito le ha quedado! ¡Un ace rápido! En Dastos Vamos a verlo, chicos y chicas El primero Segundo Cero Esa posición a mí me encanta A pesar de que solo ves un pixel de cabeza Mola un montón cuando lo haces Porque no es tan difícil como otras posiciones Y último clip Antes de pasar a la segunda sección Hoy he ganado un 1 para 5 sin matar a nadie Explícame Cómo ganas un 1 para 5 sin matar a nadie Haciéndote un ninja de fios, chicos y chicas Así se gana una ronda Lo que no entiendo es ¿Hay un humo en vez del Sai? Y nadie se pregunta el por qué Y nadie se pregunta el por qué, tío Bueno, ese fios ha tenido que oír Ahí le están disparando Le están disparando Pero no van a llegar Pues así, chicos y chicas Es como se gana En fin Es turno de ir A la segunda sección Hora de reírnos Hora de pasar un buen rato Vamos con el primer clip Que dice Por esto es una mala idea Jugar a las 3 de la mañana Bueno Pues está uno de vida ¡No! Eso era tirar un humo, chicos y chicas Eso es tirar un humo para ir a corta Y el bobo tira una granada Bueno, la ha quedado clavada, eh Le ha quedado clavada la granada ¿Qué es un buen spawn? ¡No! ¡Sale en medio del mapa! ¿Esto es MM? Esto no puede ser MM Sé que en ciertos servidores de Face y TSEO tal Esto lo había visto Bueno, abajo pone SEA Arena No lo había visto Imagínate Este tío estará diciendo Pero cómo has llegado tan rápido Por Dios Menuda puta locura He tenido un Nico en Nuke Nico ya se ha condenado, tío El puto Nico ya se ha condenado Esa jugada se la va a recordar todo el mundo Es que ahora encima se le llama un Nico Por cierto, he visto un vídeo Que no sé si queréis que suba reaccione De todos los streamers y jugadores de TSEO importantes Reaccionando a esa jugada de Nico Muy, muy loco En fin Ahora mi amigo sabe lo que es jugar con shotguns Vamos a ver Vale Vale ¿Vas a fallar esto de verdad? Porque ha girado la cabeza Pero fallar así, en fin Así es como calientan los jugadores de Navi Jr Vamos a ver Ok Nada, nada malo ¿Qué hacen? ¿Está viendo el Forza? ¿Está viendo el Forza? ¿Está viendo el Forza? Bueno Pues así van volando, ¿no? En fin, chicos y chicas Con esto acabamos el vídeo del día de hoy Espero de corazón que os haya gustado Si ha sido así Rebete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao